¡La que paga ganar la Fantástica! ¡La que paga ganar la Fantástica! ¡La que paga ganar la Fantástica! Las que han sido previamente empezadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos nuevamente el número cero. En la tercera balota el número dos. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número tres. 0-0-23. 0-0-23 es el número ganador de la noche de hoy, 14 de mayo del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y queremos contarles que Cayo paga más de supergiros. Por eso felicitamos al afortunado ganador que hoy se lleva 120 millones de pesos en el municipio del Banco Magdalena. Supergiros haciendo feliz a los colombianos. No se pierdan un próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos. Felicitas. 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 Felicitas.